Y desde mi tierra a Huatutla Les traemos esta bonita chilena Para todos ustedes Zapateles Macizo Y otra vez Recordando a mi pueblo Y donde quiera que me vaya Siempre lo llevaré Mi corazón Música 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 Este saludo va para Oaxaca y Guerrero Para toda mi gente que se encuentra Hasta la zona americana Y que no se olvide Que no se olvide de su tierra Uy Música Música Gracias por ver el video.